hola amigos pues siempre decimos hay películas de las que esperamos mucho y nos dan poco y de las que esperamos menos y nos dan más se acaba de estrenar red que es la última película de pixar esperábamos un pixar menor y nos ha sorprendido para para bien red es la historia de una adolescente bastante indómita como son casi todas las adolescentes que cuando muestra su lado más salvaje se convierte en un enorme panda rojo con este argumento absolutamente marciano pixar hace una película que conecta con del revés que son las mejores películas de pixar es una película divertidísima con muchísima fuerza muy original y que además habla con ingenio de cuestiones pues eso como la madurez el crecimiento la familia o la amistad es la primera película de pixar dirigida por una mujer y la verdad que ya digo nos ha sorprendido muy para bien y además la podéis ver ya en la plataforma de disney disney plus la mayoría de médicos no están a favor del aborto creen que las mujeres no deben tener derecho a elegir y sin embargo nos ha convencido mucho menos el acontecimiento una película que ganó el león de oro en el pasado festival de venecia que cuenta la historia de los años 60 de una estudiante medicina que se queda embarazada y hará todo lo posible y imposible por abortar es una película bien interpretada que tiene una buena fotografía pero que es una pena porque nos evita absolutamente el debate moral y el dilema ético del aborto es una película muy dirigida con una visión muy sesgada y uno tiene la sensación de que es un premio es más por el activismo político que por los méritos cinematográficos vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca y como vamos a celebrar a los josés y a los padres pues vamos a hablar de corazón de padre que es un documental religioso sobre la figura de san jose y la devoción en todo el mundo es un documental bastante interesante y de la lista hace prensa hemos seleccionado padre no más que uno que es la película de santiago segura la primera película que dio origen a esta exitosa saga que es una de las más taquilleras de los últimos años la semana que viene volvemos con más cine